bueno ya estamos listos hola muchachos hola muchachas cómo están bienvenidos y bienvenidas a mi canal bueno este vídeo quiero que sea muy cortico y muy concreto ojalá que sí no sé si ustedes lo habrán notado hay unas personas que así otras personas que no lo han notado y es que mi canal youtube motero ya no se llama así miren ahí arriba arriba a la derecha hay un nuevo logo si no se han dado cuenta el canal hoy día se llama y se va a llamar esperemos que por mucho tiempo se va a llamar ganas de moto ganas de moto eso que no nos puede faltar a nosotros los motociclistas eso que siempre le pedimos a mi dios se lo pedimos en forma de salud se lo pedimos en forma de cuidado de asistencia no es más que no se nos acaben nunca las ganas de moto entonces me parece que es ese nuevo nombre resume pues magníficamente esta pasión que sentimos ustedes y yo por las motos porque le puse youtube motero bueno hace un año cuando empecé este canal el proyecto de motociclismo pues dije como voy a estar en youtube y soy motociclista soy motero como decimos acá en colombia motero tengo entendido que en méxico creo creo que es otra cosa entonces yo dije bueno si voy a estar en youtube y si soy motero pues qué mejor nombre que youtube motero o sea el motero de youtube entonces que me conozca la gente me empiecen a reconocer así de esta manera empiecen a reconocer el trabajo de youtube motero pero entonces a raíz de que pues esto va creciendo poco a poco pero muy seguro gracias a dios empieza uno a pensar en otras redes sociales abrir de pronto una cuenta en facebook de pronto abrir una cuenta en tik tok en kawaii etcétera etcétera tantas redes sociales que hay tantas herramientas que tenemos nosotros los creadores de contenido para darnos a conocer para pues que el contenido se riegue por todas partes entonces dije vamos a abrir en facebook vamos a abrir una cuenta en tik tok y una cuenta en kawaii yo dije bueno con este nombre youtube motero va a quedar bien rebuscado y estar en esas redes sociales pues digo digo yo como como el nombre no si entonces si estuviera en tik tok entonces tiktok motero kawaii motero youtube motero facebook motero entonces queda como muy rebuscado cierto me parece a mí yo quiero un nombre que reúna de manera general este gusto y esta pasión que sentimos todos por el motociclismo obviamente todos los que nos gustan las motos y les cuento que llevo mucho tiempo decidiendo hice una listica de palabras un día atachaba una al otro día otra al otro día volvía y la la metía al ruedo de esa palabra que había atachado pero bueno después de mucho pensarlo de mucho darle vueltas de mucho juego de palabras con mi esposa decidí que el mejor nombre con el que me sentía yo bien esperando que ustedes también les guste y se sientan identificados con ese nombre y es precisamente también el nombre que tenía que tenía que tener mi canal el nuevo nombre era donde ustedes se sintieran también identificados y dijeran es tiene toda la razón el nombre del canal que no nos falten las ganas de moto amo tener ganas de moto en la mañana al mediodía en la noche si estoy enfermo si tengo salud si no tengo un peso en el bolsillo si estoy lleno de dinero si estoy pasándola bien si estoy alegre si estoy triste si tengo rabia si pero estés como estés nuestro primer psiquiatra y nuestra primer psicóloga de nuestra motocicleta cuando tenemos problemas tenemos dificultades cogemos nuestra moto y tomamos esas ganas de moto y nos recomponemos entonces bueno no quiero darle más vueltas al asunto chicos y chicas espero que les guste este nuevo nombre yo estoy muy complacido me siento muy contento estoy muy animado y creo que el canal puede coger un rumbo muy bonito con este nombre no está de más pedirles que se suscriban a ganas de moto si me encuentran este vídeo útil informativo pues les agradezco que me dejen un like y también que comenten allí debajo del vídeo en la caja de comentarios qué tal les parece este nuevo nombre el contenido eso sí va a ser el mismo no de pronto pues se vengan algunas variantes más adelante o algo pero el contenido va a ser de consejitos sobre motos consejos mecánicos sin yo ser mecánico sino algunas cosas que iba aprendiendo a través del tiempo y pues me gusta irlas dejando dejándose las a consideración de ustedes también las salidas conocer nuevos lugares conocer mi colombia hasta el último rincón si fuera posible los vídeos de aventuras los vídeos de tutoriales bueno le quiero ir metiendo inclusive entrevistas quiero ejercer volver a ejercer mi mi lado periodístico si no lo saben yo soy periodista entre otras cosas entonces sí de pronto le metemos entrevistas a esto y se me van a ir ocurriendo cosas pero lo más importante es yo sentirme a gusto con el canal hice y espero que ustedes se sientan muy identificados con el nombre de este canal ya no es youtube motero sino ganas de moto muchachos muchachas no es más los quiero mucho muchas gracias por preferirme gracias por llevar el canal a cinco mil suscriptores y espero que el cambio de nombre no afecte el que ustedes sigan pasando por aquí a dejarme sus conceptos sus opiniones sus críticas negativas positivas todo todo me sirve no es más muchachos y hasta un próximo vídeo les adelanto que el vídeo que viene después de este es uno aunque le cuento que quede bien conforme con la edición que dice de ese vídeo y espero que les guste a todos una ruta mítica que hasta el más pero desde el más pro hasta el más principiante quisiera hacer algún día sé que les va a gustar muchachos más los quiero mucho y que no falten nunca esas ganas de moto chao